¡Suscríbete al canal! La verdad que estoy un poquito emocionado para ver este partido. ¡Qué privilegio estar aquí! Acá les presentamos la formación de los locales. Este me parece un 4-4-2, rombo. Yo te digo que es una de las formaciones favoritas, no solamente mía, de muchos técnicos. Este es el equipo visitante para el partido de hoy. Tenemos la formación y como dicen, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Como en la formación también de la pizarra al juego, hay que pasar por los jugadores. Cinco en el fondo, defienden mucho, no creo. Habrá que ilusionarnos con la posibilidad o el permiso del técnico de invitarlos a ir más al ataque. Y la pelota que se pone en marcha, nos ponemos las pilas. Los aficionados estaban nerviosos y nosotros también. Pero ahora, tranquilidad, que comenzó el partido. Intentan no perder posesión en esa. Este puede ser peligroso. ¡Pégale, pegale! Se fue el disparo con mucha potencia, estaba cerca. La verdad que la distancia era para pegarle de esa manera, pero se pasó. Mucha fuerza le dio. Ahí está, es tuya, reclamala. Martínez. Ahí tienen la pelota, pueden finalizar la jugada. Ahí va, defendiendo la posesión, poniendo el cuerpo. Llegó en el momento justo para desviarla. La tiene Lisandro López. Van al ataque con potencial, atintos. Pero no logran seguir con el ataque. Ahí se termina todo, hay que bajar la persiana. A ver en qué termina esta jugada, Marito. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Hay peligro en el pase. Y la jugada que termina saliendo mal. Atentos, que esto puede ser peligroso. Qué lindo que juega en el fútbol. Champó. Pero esos esfuerzos no sirvieron, pierden la posesión. Acá está Lisandro López. Sigue con la pelota. Quiere pegarle. Balón desviado y por el río del traveseño. Y es tiro de esquina, Marito. Pelota que va a daría con ganas. Ha rechazado bien ese córner. Lisandro López. Mirá donde recupera la pelota. Ojo con la decisión que va a tomar el árbitro. Buen despeje. Parecía bueno el centro. Martínez. La tiene Lisandro López. Lisandro López. Martínez. Muy buen corte defensivo. Buena recuperación. Buena recuperación. Se corta hasta ir a mal la jugada. Bien. Abajo. Ahora sacaron de manos. Mucha pasividad de este equipo. Esperando nada más. Aguardando. Timorato. Mi pregunta es. ¿Y el otro equipo no se estará mareando de tanto que le pasean el balón? Y faltó nomás un pelito de Mr. Kip para que esto al final fuera una jugada soñada. Mirá qué opción que tienen. Dile a la contra. Han recuperado la posición del balón. Gran defensa para evitar la contra. A mí no me quedan dudas que algo no anda bien con este jugador. Y ahí va como el conejito. Mirá, sigue y llega y no para. Ojo que este lo puede hacer. Estaba muy bien el disparo. Bueno, es verdad que no han ido bien las cosas, pero este es el momento. Y el público lo sabe. Lleve el córner al centro del área. Ahora hay peligro. No lo alejan. Ahí la tiene de nuevo. Están en su propia área. Mirá cuánto terreno tiene para poder avanzar. Esto será lateral. Méndez. Ahí va. Ahí busca mover la pelota. Brillante la tarea del defensor para tapar este centro. Decide cortar por el medio. Qué bien ha defendido. Ojo que se puede venir la contra. ¡Vamos! 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 Lissandra López. ¡Maravillosa acción defensiva! ¡Esto es fútbol! ¡Así se mueve la pelota! ¡Javier Toledo! ¡Ahí lo encontró bien metido entre líneas! ¡Atento a que se viene una ocasión! ¡Gol! ¡Sigue el grito en la grada! ¡El primer gol del partido! ¡Gol! 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 Y señores, le pegó con alma y vida. La verdad que fue un disparo muy fuerte a media distancia. ¿Y qué te puedo decir? ¡A gritarlo hermano! ¡Fue un golazo! Entretenido hasta ahora. 1 a 0 estamos. ¡Gol! 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 Increíble! ¡Ahí tiene el empate! Salvador ahí en ese cruce. Si lo clavaba era una ovación. Yo creo que la intención fue buena, Fernando. Lástima que esa pelota no quiso entrar. ¡Gol! 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 Se fueron volando los primeros 45 minutos hasta acá llegamos. Y bueno, sin mucho protocolo nos vamos al segundo tiempo. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Silbato del árbitro y la pregunta de todos es si saca tarjeta o no. Ahí lo tiene, el balón es suyo. Bueno, pelotas pueden llegar primero. Lisandro López. Bien ahí el portero, la pelota sigue viva. Ahí termina la jugada parece. Avance y se va al ataque a ver qué puede hacer. Acá llega la igualdad. Se les ha escapado el gol que emparejaba el partido. Cambia la posesión de la pelota. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Pero ahí se corta la jugada. Javier Toledo. Se ha terminado el dominio. Viene pero muy pobre el dominio de la pelota para los visitantes. No siempre ganan los que tienen más la pelota en su poder. Este equipo la ha tenido menos pero ha sabido definir en el momento justo. ¡Qué lindo que juega en el fútbol champán! ¡Qué buena forma de detener este ataque! Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. ¡Y ahí va! ¡Le pegó! Este chico no quiere dejar nada para nadie más. ¡Doblante para él! Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director. Este contragolpe que dio un resultado esperado. Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba. Que era el gol. ¡Y con esto la pizarra 2 a 0! ¡Era el balón perfecto pero se pasó de ganas! Javier Toledo. ¡Esta puede ser buena! ¡Se queda la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma! La que tiene que decidir el árbitro ahora después de esta falta. Y con elegancia revienta la pelota. Mirá cómo llega a interceptar este muchacho justo a tiempo. Martínez. Martínez. Y bueno, perdió la pelota nomás. Van a mover el banco de suplentes para un cambio. ¡Vamos! Roba en campo contrario. Esto promete. ¡Ahí está el descuento! ¡Gol! ¡Gol! La diferencia de uno puede pasar de todo. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar y ahora es el que más disfruta. El partido por ahora, 2 a 1. Javier Toledo. ¡Qué bárbaro! Cortando el ataque, peligroso. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Esto ya lo tendrían que aceptar como un baile. Pónganle música a todo lo que quieran. Magistral. ¡Le va a pegar! Pero con tiritos así no le hacen daño alguno. ¡Méndez! Ahí nomás, no pasa la pelota. ¡Ojo que se puede venir la contra! Parece que la pelota quema, la han regalado. Ya se va a terminar este partido. Los locales abajo en el marcador, aunque por poco. Yo no sé si conseguirá este equipo el empate, Fernando. Pero que lo va a intentar en el último momento, poner en la firma. ¡Oportunidad desperdiciada! ¡Abrazoque desde el fondo! ¡Ojo que se vienen cambios en los dos equipos! ¡10 minutos para que se termine el partido! ¡Ojo que se termine el partido! Martínez. ¡Ojo que se termine el partido! La pelota regalada. ¡Se arman para tratar de empatarlo! ¡Ojo que se termine el partido! Buena chance Llega Sabocha sin complicaciones Ocasión del empate Ahí está Llegó el empate ¿Y en qué momento? Señores, yo creo que nadie se lo esperaba Solamente él se tuvo confianza Le salió un tiro muy potente Y a festejar Mucho gol pero por ahora Nadie se saca ventaja Se levanta de su asiento La hinchada porque saben que acá En esta acción la pueden ir a ganar Mi pregunta es ¿Y el otro equipo no se estará mareando De tanto que le pasean el balón? ¡Martinez! ¡Le pegó y está! ¡Lo que están logrando! ¡Por favor! Está casi cerca De quedarse con ellos la victoria Y vaya sorpresa que ya llevó El equipo contrario Llegar a encajar un gol En los minutos finales de este partido Y volvemos a ver El comienzo de esta jugada Bueno, y el gol Que fue la verdad Con una elegancia La toca de volea De una forma que Muy pocas veces lo he visto 3-2 por el momento Y todavía me parece Me parece que veremos más Y ahí le llega la ayuda Atento que el empate Puede venir en este ataque Ahí está el disparo Bien salvado el balón Ya no queda mucho tiempo En el reloj Habrá córner Para intentar remontar Tiro de esquina Justo al corazón del área Se fue el peligro No pudo ser Está usando el cuerpo Para mantener la pelota Incómodo Último silbato del partido Para el cuadro anfitrión Se ponía el silbato en la boca Como para terminar el partido ¿Qué hacen el gol? Es para volverse loco Pero ¿Qué se le va a hacer? Vaya partido Que ha jugado Este muchacho Hoy ha salido Como el chico De la portada Definitivamente Un encuentro memorable Y lo bien Que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó Ya se mueve el balón Y ya lo saben Nos ponemos la pila Si quieren Se fue el disparo Con mucha potencia Estaba cerca La verdad Que la distancia Era para pegarle Balón desviado Y por arriba Del travesaño Y es tiro de esquina Marito Y ahí va Como el conejito Mirá Sigue y Sigue Que no para Ojo Que este lo puede hacer Tapa Muy bien El disparo Bueno Es verdad Que no han ido bien Las cosas Pero este es el momento Javier Toledo Ahí lo encontró Bien metido Entre líneas Atentos Que se viene En una ocasión ¡Gol! ¡Sí! Increíble Como resiste el rival Salvador Ahí en ese cruce Si lo clavaba Era una ovación Yo creo Que la intención Fue buena Fernando Lástima Que esa pelota Se les ha escapado El gol Que emparejaba El partido Ahí mueven bien Las pelotas Entre uno y otro Y ahí va ¡Le pegó! Este chico No quiere dejar Ahí está el descuento ¡Oh! La diferencia ¡Ahí está! Llegó el empate ¿Y en qué momento? Martínez Atento que el empate Puede venir En este ataque ¡Ahí está el disparo! Bien salvado El balón Ya no queda Mucho tiempo En el reloj Que habrá Corner Para intentar ¡Ahí está el disparo! ¡Ahí está el disparo! ¡Ahí está el disparo!